¿Para qué le creen? Pues sí, esa... ¡Tiras! Tras las fuertes y estremecedoras aclaraciones de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, el público se ha conmocionado completamente. Algunos usuarios de redes sociales, así como figuras de la farándula, le mostraron su apoyo y han empezado a contar sus propias historias. ¿Por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable? Con este anuncio de la cantante y poderse quitar ese peso gigantesco de la espalda, Sasha también quería inspirar a otras mujeres a romper el silencio. De esta manera, otro famoso contó la situación que vivió por parte de otro importante personaje del medio artístico. Es que es muy fácil dar un rumor y levantar un señalamiento cuando no es cierto. El actor y cantante Mauricio Martínez, a través de su cuenta de Twitter, contó que en los inicios de su carrera, cuando él estaba buscando una oportunidad como cantante, él buscó a Toño Berumen. Sin embargo, Mauricio contó que estando en su oficina, la cual estaba en su casa, fue invitado por el manager a tomar una ducha. Mauricio se dio cuenta de que en la regadera había una cámara. Además, platicó que durante un momento, Toño quiso tocarlo sin su consentimiento. Con sus propias palabras en su cuenta de Twitter, Mauricio Martínez comentó, Él me dijo, estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño? En eso quiso masajearme el cuello. Y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. La revelación del actor, que ahora vive en Estados Unidos, llamó muchísimo la atención. Pero además, estas declaraciones fueron desestimadas por la periodista Patti Chapoy, quien a través de su programa, utilizó palabras bastante fuertes en contra de Mauricio, mencionando que su declaración no era cierta. En el programa Ventaneando, con sus propias palabras, Patti dijo, ¿pero por qué le creen a ese tipejo de Mauricio Martínez? Es un impresentable, dice puras mentiras. Como era de esperarse, rápidamente el nombre de Patti Chapoy se volvió tendencia en redes sociales. Los usuarios rápidamente se pusieron en contra de ella, por haber minimizado lo revelado por Mauricio. Ante este gigantesco revuelo, Mauricio Martínez no se quedó callado y respondió a las declaraciones de Patti en su cuenta de Twitter. En un mensaje nuevo, Mauricio escribió, Pobre México, gracias a Dios ya no vivo allá, ni tengo que tratar con ustedes. Aún así les mando bendiciones, y ojalá le crean a víctimas en un futuro. Que salgan a denunciar a sus agresores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo a Luis de Llano lo quise mucho porque me apoyó en mi carrera, pero no por eso justifico su crimen ni lo defiendo. Para finalizar, en otro mensaje, Mauricio dio a conocer por qué Patti se puso en su contra. Así que en un nuevo mensaje dio a conocer el supuesto descontento de Chapoy, con estas declaraciones diciendo lo siguiente. Lo más triste es que gente que conoce mi trayectoria, y que por haberle hablado fuerte a su patrón, por su irresponsabilidad durante la pandemia, caí de su gracia y ahora soy basura, me llaman mentiroso por denunciar un abuso. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.